Vénganse a disfrutar una propuesta que abreva de diversas disciplinas y que se circunscribe en la clasificación de cine del más allá. Un artista experimental que transitó por el performance, el cabalet, por la escritura y el aforismo, por la música y por el cine, es objeto de una muestra dentro del ciclo Cine Más Allá. La retrospectiva Ricardo Nikolayevsky presenta una serie de producciones realizadas principalmente en formato Super 8 o 16 milímetros y las cuales fueron transferidas a video y editadas a principios de este siglo. Representa, digamos, un cine alejado del cine convencional, alejado del cine comercial, digamos, de las Mayers internacionales estadounidenses. Y también es un cine que explora, un cine muy personal que exploró durante su vida, pues temas muy específicos, muy personales. Es un cine que pone al centro a las personas, él retrató a sus amigos, a sus compañeros, a artistas, sobre todo en los ochentas. La retrospectiva Ricardo Nikolayevsky inaugura un programa que es resultado de la cooperación del Laboratorio de Cine Experimental del Centro de Cultura Digital con la Cineteca Nacional. La muestra ha convocado la curaduría de Manuel Trujillo, de Jimena Cuevas, amiga cercana de Ricardo Nikolayevsky, y de Neyvi Estrada, alumna del artista. Son cuatro programas, cada uno de los programas presenta el trabajo de Ricardo, que la gran mayoría de las veces trabajaba formatos muy pequeños en tiempo, o sea, como retratos, viñetas muy cortas. Entonces, cada uno de los programas tiene una revisión de los retratos realizados, como platicaba, en estas dos ciudades, pero también trabajos muy personales, experimentales, donde explora ahí como esta parte audiovisual, o esta visión que tiene como de la sensualidad, del cuerpo, de esta visión queer. Manuel Trujillo destaca la naturaleza de la interdisciplina artística de Nikolayevsky como una presencia evidente en las producciones que se ofrecen en esta retrospectiva. Ricardo era un artista muy completo, un artista en ese sentido que exploró muchísimo el cabaret, por ejemplo, y está muy integrado en su cine, ¿no? El baile, los cuerpos, lo lúdico, digamos, esta parte también como queer, esta parte de maquillarse, esta parte histriónica, no solamente la tenía él en sus autorretratos, sino también la transmitía en las personas que hacían sus propios retratos. La retrospectiva Ricardo Nikolayevsky es el viernes 5 de abril de 2024, a las 19 horas, en la Cineteca Nacional Joco, como parte del programa Cine Más Allá, en cooperación con la Cineteca Nacional. Se presentará otra retrospectiva al INSAX, que iniciará el jueves 11 de abril. La programación del ciclo de cine Más Allá está disponible en las redes sociales del Centro de Cultura Digital y de la Cineteca Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar.